Esta es la historia de Ceniciento. El príncipe Ceniciento no parecía un príncipe. Era flaco, pecoso, sucio y delgado. Tenía dos hermanos que siempre se burlaban de él por su aspecto físico, pues ellos eran grandes y peludos. Ellos le decían a Ceniciento, ¡Qué feo eres, Ceniciento! ¡Limpia, que eso es lo único que sabes hacer! Ceniciento quedó muy triste. Ceniciento soñaba con poder ser como sus hermanos. Un día, mientras limpiaba, se le apareció un hada y le dijo, ¡Estoy aquí para ayudarte, para hacer tus sueños realidad! A lo que Ceniciento, sin dudar, contestó, ¡Deseo ser como mis hermanos, grandes y peludos, limpios, y poder ir a la discoteca a divertirme! El hada, muy emocionada, comienza a realizar sus hechizos. ¡Sí, sí! ¡Bum, bim, bam, boche! ¡Esta lata será un coche! ¡Bim, bam, bom, bom! ¡Vas! La discoteca irás. ¡Esto no marcha! ¡Esto no marcha! ¡Dijo el hada! ¡Dedo de rasta, ojo de tristón, salvaje! ¡Que tus harapos se conviertan en el traje! ¡Caramba! ¡Pensuelada! ¡No me revería al traje de baño! ¡Ahora cumpliré tu deseo! ¡Más importante! ¡Más importante! ¡Serás grande y fuerte y peludo y a tu toque! Y todo salió mal otra vez. Pero era tanta la alegría de Ceniciento que no le importó que todo hubiese salido mal. Salió muy emocionado hacia la discoteca. ¡Ve a la discoteca prenda! Cuando llegó a la discoteca, notó que no podía entrar. Pues era muy grande, pero aún así estaba feliz. Ceniciento se fue muy rápido a esperar el bus. Y así se encontró con una bella princesa. Ceniciento se enamoró. Pero como Ceniciento era tan tímido, salió corriendo. La princesa trató de alcanzarlo. Pero no pudo. Ceniciento corrió tan rápido que se le cayeron los pantalones. Y la princesa los recogió. Y se propuso encontrarlo. Aquella princesa resultó ser la bella y rica princesa Linda Pasta. La princesa ordenó que todos los hombres de la ciudad se miran ese pantalón. Todos los hombres de la ciudad, incluidos los hermanos de Ceniciento, se probaron el pantalón. Pero a ninguno le sirvió. Ceniciento estaba a un lado observando muy nervioso todo lo que estaba pasando. Cuando la princesa lo vio, dijo, deseo que él también se lo pruebe. Ceniciento se probó el pantalón y le quedaron a la perfección. La princesa Linda Pasta, muy emocionada por haber encontrado a su príncipe, le dijo. ¿Te quieres casar conmigo? A lo que Ceniciento dijo. Sí, a Ceniciento. Los hermanos malvados y crueles de Ceniciento no lo podían creer y le decían. Perdónanos, por favor, fuimos muy malos contigo. A la princesa se le ocurrió una gran idea y le dijo a Ceniciento. Dile al hada chiflada que los convierta en hadas del aseo para que ellos valoren y hagan todo lo que te tocaba hacer a ti. A Ceniciento esto le pareció espléndido, así que le contó al hada chiflada. Hada, por favor, por favor, vuelve a mis hermanos en hadas del aseo. Para mí, y vamos. Así que el hada chiflada hizo su magia. Ceniciento y la princesa linda pasta vivieron felices para siempre.